Da igual que tu casa sea más o menos grande, la limpieza diaria es una de las tareas cotidianas que la mayoría detestamos. Aquí entra en juego productos para ayudarnos a contar con más tiempo libre. Os presentamos el robot aspirador Konga 4090 de la marca española CECOTEC, un modelo que ofrece una propuesta de limpieza profunda con sus cuatro etapas y un sensor láser que se encarga de crear un mapa virtual para un trabajo eficaz y en menos tiempo. Repasamos todas sus características en nuestra review. El nuevo modelo CECOTEC parte del popular robot aspirador Konga 3090 que ya vimos aquí en el canal. De él destacamos su excelente rendimiento convirtiéndose así en un producto muy competitivo frente a los grandes rivales del mercado. A nivel estético ambos modelos son muy similares entre sí. Vuelve la robusta construcción plástica con acabado brillante en color negro, elegante pero que muestra marcas de dedos o polvo. Su diseño es circular con el frontal amortiguado para evitar dañar muebles u otros elementos del hogar. Una de las principales diferencias con respecto al modelo mencionado está en la colocación de la torreta láser con la tecnología ITEC LASER 360. CECOTEC ha colocado este importante elemento de rastreo justo en el centro del aspirador. Este miso se encarga de rastrear todos los elementos de las habitaciones así como paredes para crear un completo mapa de las diferentes estancias. La creación de este mapa es en tiempo real así como la ubicación del robot. Como novedad, Konga 4090 incorpora otros sensores en los laterales del aspirador para apurar al máximo la limpieza de los rodapiés. Otra de sus novedades es el aumento de la batería, algo que también se hace notar en las dimensiones y peso del robot de aspirador, llegando así hasta los 4 kilogramos. Ahora se puede colar bajo muebles con una altura mínima recomendada de 10 centímetros, al igual que puede subir alfombras de hasta 2 centímetros. El cajetín de residuos está colocado en la parte trasera con la posibilidad de incorporar un depósito mixto para sólidos y líquidos, de que hablaremos más adelante. Al girar el aspirador observamos las dos grandes ruedas de goma aptas para cualquier tipo de superficie. Los elementos que requieren de un mantenimiento y limpieza están acabados en color azul, siendo así mucho más fácil su mantenimiento. El aspirador incorpora un rodillo denominado Jalisco que es multisuperficie y otro con bandas de silicona especialmente indicado para acabar con los pelos de mascotas. Seguimos el repaso y ahora nos toca hablar del depósito de residuos. En este modelo se sustituye el cajetín extraíble con acceso superior para incorporar el tradicional colocado en la parte trasera. Ahora bien, en función de la limpieza que vamos a realizar, podemos seleccionar entre dos depósitos diferentes. Esta es una de las principales novedades del Conga 4090, con la aparición del depósito mixto. Este accesorio permite añadir agua para la función de fregado y también mantener una zona para los residuos sólidos. Las capacidades de ambos depósitos se mantienen prácticamente idénticas a otros modelos de Zecotec. El de sólidos alberga hasta 570 mililitros, mientras que el mixto cuenta con una capacidad de 335 mililitros para sólidos y 270 mililitros de agua. Volviendo a las capacidades del robot, Conga 4090 lleva un sistema iWater con tres modos de fregado en función del nivel de suciedad de la superficie. Estos tres modos permiten mantener los suelos del hogar limpios y brillantes con la mopa intercambiable. Su control electrónico dosifica el caudal de agua de manera uniforme para un secado rápido de la superficie. Además, el robot sigue un patrón de movimiento denominado Scrabbing con un movimiento de vaivén. Nuestra experiencia ha sido muy buena y ha dado un brillo excelente al suelo porcelánico, acabado que no conseguimos con una fregona. El aspirador con gas adapta a las necesidades de autogar con diferentes programas de limpieza para conseguir el mejor resultado en menos tiempo. En el programa automático, el aspirador realiza una limpieza siguiendo una trayectoria zigzag con reconocimiento de las áreas que no haya limpiado. En primer lugar, reconoce los límites de la habitación acercándose a la pared y así estableciendo un área limitada. Posteriormente, continúa con la trayectoria en zigzag. Además, si el robot se queda sin batería durante su tarea, su tecnología Total Surface 2.0 le permite continuar justo por donde se había quedado una vez que haya pasado por la base de carga. El modo bordes permite acabar con toda la suciedad acumulada en esquinas y los rodapies de casa. Gracias al sensor de proximidad lateral, el robot se acerca a escasos milímetros para una limpieza profunda pegado a las paredes de las habitaciones. El programa de espiral es una de las funciones clásicas de estos aspiradores automáticos. Se basa en un patrón de limpieza en espiral para recoger principalmente productos que se han caído al suelo como harina, cacao en polvo, etc. Con el control manual movemos a nuestro antojo el aspirador como si se tratase de un coche radiocontrol. Todo ello con las teclas de dirección del mando a distancia. El modo Twice es la opción de limpieza maxi exhaustiva del robot al pasar dos veces en la misma zona. Ideal para aquellas estancias con tendencia a la acumulación de polvo o cuando volvemos a casa tras las vacaciones. Los siguientes tres modos sacan todo el partido al mapa creado de nuestra vivienda como vamos a ver a continuación. Con la limpieza puntual indicamos en el mapa un lugar que queremos limpiar. Con cada se desplazará hasta él siguiendo la navegación inteligente del dispositivo. Limpiará el lugar y volverá automáticamente a su asa de carga. Carece de accesorios que actúen como barreras virtuales pero tampoco los necesita con el modo de área restringida. Selecciona un área delimitada para evitar que el robot acceda a ella. Por ejemplo si tenemos un comedero para nuestra mascota o una zona con muchos cables por el suelo. Y con el programa inteligente seleccionamos un área delimitada que será el lugar escogido para limpiar. A todo esto hay que añadir que podemos nombrar las habitaciones que están reflejadas en el mapa del aspirador para así crear rutinas de limpieza. CECOTEC sigue evolucionando favorablemente con productos avanzados y a unos precios bastante asumibles. Con el Konga 3090 ya nos dejaron claro que la marca española se había tomado muy en serio el desarrollo de productos inteligentes. En este caso capaz de obtener una navegación prologar con la creación de mapas. La torreta láser escanea y mapea las diferentes estancias para planificar una ruta efectiva con su tecnología de navegación inteligente ITEC LASER 360. Algo que le permite ser mucho más rápido y ordenado que otros robots aspiradores del mercado. El Konga 4090 es capaz de almacenar diferentes mapas en su memoria. Desde su aplicación es posible consultar en tiempo real el transcurso de la limpieza y composicionamiento del robot. Con la creación del mapa interactivo se pueden limitar las habitaciones o también crear áreas restringidas. También es posible enviar robot a un lugar específico de la vivienda para una limpieza profunda o recoger algo de modo puntual con el programa espiral. También notamos cambios en el rendimiento general del robot aspirador, principalmente en su potencia de aspiración y autonomía. Konga 4090 se estrena con una potente turbina de succión de 2700 pascales que acaba con elementos sólidos pesados y el polvo de alfombras. La experiencia es más que positiva con caballos largos, pelusas, elementos sólidos, etc. Tampoco nos olvidamos que suele sortear con acierto los cables o los pasas sin ningún tipo de enredos. La batería es otro de aspectos a destacar de este Konga 4090 al incorporar una unidad con una capacidad de 5200 mAh. Una cifra que nos deja sin palabras si la comparamos con los 2600 mAh de la Konga 3090. Esto se traduce en una autonomía que roza los 210 minutos aproximadamente según las pruebas, aunque el fabricante nos dice que llega a los 240 minutos. De esta manera no hemos tenido ningún problema en terminar el proceso completo de nuestra vivienda. Por tanto, aún nos queda batería suficiente para activar la función de fregado sin pasar por la base de carga. Hasta aquí nuestra review del Konga serie 4090. Puedes aceptar con este aspirador a través de los enlaces que encontrarás en la descripción del vídeo junto al review completa en nuestra página web. Si tienes alguna duda, déjanos un comentario. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!